¿Qué hay? ¿Cómo están, camarada? Ya estamos en una aventura más. El día de hoy nos decidimos venir a Frisco, Texas, a buscar un museo muy especial para los amantes de los videojuegos. Es el Museo Nacional de Videojuegos, aquí en Frisco, Texas. Es un lugar dedicado, que se dedica a preservar y a mostrar la historia y la cultura de los videojuegos, presentando exhibiciones interactivas y programas educativos. Este es el lugar que vamos a ir, Discovery Center. Tienen el Museo Nacional de Videojuegos y tienen Traintopia. Vamos a ver si podemos asistir a los dos. Espero les guste este lugar. Para los amantes de los videojuegos, te van a mostrar desde cómo comenzó el Atari hasta Nintendo 64 y hasta los videojuegos que actualmente existen. Así que, vamos a explorar. ¡Vámonos! Mira lo que puedes encontrar aquí en el Museo Nacional de Videojuegos. Está el Museo Nacional de Videojuegos, está Traintopia, que es otro museo, y está el de Science en Tecnología. Para los niños, algo muy interactivo que te muestran lo que es la ciencia. Es otro maravilloso lugar. También tienen una librería en este lugar. Esperemos encontrar cosas chidas. Vamos a esperar un ratito más y entramos al museo. ¡Vámonos! Vamos a entrar al maravilloso lugar. Oye, ahí está el de Game Museum. Tienen varios lugares. Está el de la Academia de Arte. El de la Academia de Arte. Oye, mira cómo hacían las alfombras y maquiladoras. Pero vamos a ir a este. A este que está aquí. Al de el museo. Y allá está el de Trentopia. Vamos a ver. ¿Ves? Nada de comer. Vamos a entrar. Con lo que te reciben. Para los amantes de los videojuegos. Mira. Battle Born. El Torn. Mira nomás. Todos los videojuegos de todas las épocas. Juntos. En un mismo lugar. Está el Super Nintendo dorado. El Sega. El Playstation. El Xbox. El Atari. Miren esta. ¿Se acuerdan? De los pixeles. Que eran dos controles como si fueran celular. Mira nomás. Otro de videojuegos. El Nintendo. El Playstation. El Cube. Pero todo. Pero bueno. Vamos a ver qué encontramos. Fui monos. Aquí hay otro más. Para los amantes de los videojuegos. Vamos a ver qué. A comprar. El boleto sale en 12 dólares. Mira aquí empezamos con estos. El Doctor Punk. Este es un videojuego. Mira cómo eran antes los videojuegos. Cómo eran antes. Si se los explicaras a los niños ahora. Hoy en día. Créeme que no te lo creerían. Cómo. Qué nos divertía en aquel tiempo cuando éramos pequeños. Mira ese. El de la pelota. El clásico. El Atari. Pimple Atari. El Odyssey. O sea. Antes no existían los videojuegos. Antes te venía la consola completa. Mira nomás. Está hermosísimo el lugar. Mira. Está esta máquina. Este es el clásico. El ping pong. Del Atari. Este es el ping pong del Atari. Computer Space. Mira nomás. Te costaba 25 centavos. Mira cómo era antes. Cómo jugabas. El Brown Box Prototype. El prototipo. Wow. Está hermoso este lugar. Cómo está este. Donkey Kong. Y acá están todas las consolas. Cómo empezaron. Fíjense. Está el Odyssey. De 1972. Y luego sigue el Atari. 1977. Y luego el Astro. El Astro Kate. 1978. Está el Punk. 74. El Channel F. 76. El de Vaqueros. El Telestart. Si viste Volver al Futuro. En 1977. El Micro Vision. 79. Intellivision. El Adventure. Wow. Están todos los videojuegos que podían existir. Yo tenía este. El Sega Master. Y aquel de arriba. Este es el Atari. Que era como celular que se quitaba. Está el Nintendo. Este nunca lo tuve. Pero si lo tuve jugar. Lo compré ya. De grande. Y compré eso. El Game Boy. El Contra. Es un clásico del Super Nintendo. El Contra. El Neo Geo. El Neo Geo. Este está buenísimo. Los que juegan Kino Fighters. Mira nomás. Playstation. Nintendo 64. El Game Boy Color. Wow. Están todas las consolas. El Virtual Boy. Esto era el VR. La realidad virtual que existía. Para nosotros. Es el que lo tenía. Era. Porque tenía billete. El riquillo. Está. Pues ya están los actuales. Los que están ahorita más actuales. Que es el Playstation 3. El Xbox. El Neo Geo. Playstation 2. Y pues ya están estos. El Nintendo Switch. Que ya son portables. Todos estos son. Son los actuales. Pero. Está. Hermosísimo el lugar. Crema. A la entrada. Cuando tú compras el boleto. Te cuesta 12 dólares. Pero. Te dan 4 monedas. Para que tú puedas jugar ahorita. En las viejas chispas. En las. En las arcades. Pero mira. Aquí están. Divirtiéndose en este juego. Lo que era antes. Para nosotros. Diversión. Prácticamente. Esa era nuestra diversión. No existía ahorita. Como están los. Videos actuales. Se cuentan la historia del Playstation. Mira nomás. Como eran los primeros Playstation. Como eran tan complicados. Los videojuegos. Te venía con guía. Imagínate. Acá está. Nintendo 64. El Nintendo. Wow. Este museo está. Hermosísimo. La verdad. Mira nomás. Como se veían en aquel tiempo. Como lo plasmado. Como era el de Nintendo. Como fue. El Apple 2. El Big. El Game Boy. Como se veía el Game Boy. El Atari. Como lo tenía. Las maquinitas de Arcade. Que ahorita vamos a ir por allá. Intel Vision. Y este es el Calle Vision. Wow. Créeme que. Si te gustan los videojuegos. Y eres de las personas. Que son de la vieja escuela. Te va a encantar este lugar. Maravilloso. Acá hay más videojuegos. Mira. Comando. No manches. La de Comando. Esa es viejísima. Double Dragon. Doble Dragon. Casa Fantasmas. Wow. Me devolvieron a mi infancia prácticamente. Prácticamente me devolvieron a mi infancia. Pero como eran. Mira. Estos eran los cartuchos. Para poner en los videojuegos. Tu ponías. Tu lo insertabas así de esta manera. Crack. Y luego le tenías que poner aquí. Era de botones. Y jugabas con este control que les decía. Que parece como celular. Mira nomás. Como eran. Como empezaron a salir en aquel tiempo. Wow. Como ha cambiado la tecnología la verdad. Mira nomás. Chula. Y todos los controles que existen. Mira nomás. El primero. Es Colevision. Intellivision. El número 2. Ultra Razer. Nintendo 64. Intellivision. Mira nomás. Como eran los controles en aquel tiempo. Eran bien grandes. Y luego como se fueron haciendo. Chiquitos. 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 Esta es la pistola de Nintendo. De los patos. ¿Quién no recuerda matar patos? Y luego como jugaba Sega. En computadora. Lo podías conectar. Esa era una de las ventajas. Que lo podías conectar. Lo podías conectar con tu mouse. No sé si se acuerda la gente. Que lo podías conectar con tu. Con tu keyboard. No existían que los controles ni nada. Y luego lo controlabas así. De los zombies. Y nomás usabas unos botones. Wow. Esta. La mano. ¿Quién no recuerda esta? Esto es lo que pedías cada Navidad. Que era acá como que bien interactivo. Era lo interactivo para nosotros. El Mortal Kombat. Mira. ¿Cómo era? Esto antes. Fíjense cómo se bailaba antes. Ahora ya existen tapetes. Pero mira cómo era. Con tus manos. Tú los hacías. El que tenía este. Era el que tenía el control turbo. Wow. La verdad sí está hermosísimo este lugar. Hermosísimo. Mira acá hay más máquinas. Acá hay otro de Nintendo. Vamos a ver. La consola de las Tartuas Ninjas. Mira. Vamos a ver esta máquina. Y este es Atari. Mira. Este es el Atari. ¿Cómo juegas? Mira. ¿Cómo juegas? ¿Cómo agarrabas el control así? Y luego un botoncito nomás. Era lo que hacías. Y esto es lo que nos divertía. Esta era prácticamente la diversión. Y tenías que agarrar los puntos. Tenías que agarrar esos puntos. Y ganabas. Así. La tenías que empujar, empujar. Y meterlo ahí. O sea. Esa era la diversión que teníamos nosotros. Y así era. Así era. Ponías el videojuego. Le ponías On. Color. Adventure. Y todo. Y ya jalaba. Esas eran las consolas de antes. Estos eran los portables. Los videojuegos portables. Good morning. Good morning. Oh. ¿Quién no tenía estos? Es clásico. Clásicos. Clásicos. Este era el chido. Yo lo tenía esto. El soccer. Ese estaba padrísimo. Tenía otro que era de fútbol americano. Que era ese. Wow. Estos eran los portables de nosotros. Estos no como ahora que ya son bien reales. Y acá eran estos. Estos eran los portables. Mira nomás. Qué valiosos tienen aquí. Qué val. El de béisbol. Muchos no me acuerdo la verdad. Pero muchos sí me llevan a mi infancia. Mira nomás. Chula. No hombre. Hay mucho. Mucho que grabar. La verdad. Te devuelven a la historia. Completamente. Mira el Game Boy. Este fue el de los primeros Game Boys. Que eran en blanco y negro. Y mira cómo fueron actualizándose. Hasta que llegó el Game Boy Color. Este es el que yo tenía. Este es el que yo tenía. El de béisbol. Jugabas así. Le picabas. Kick. Y aventabas paz y todo. Y luego lo tienes. Wow. Y acá están los demás. Mira los portables. Wow. Acá hay más portables. Y estos eran los clásicos. Créeme que hay mucho que ver. Estas eran las tiendas. Que existían antes. Cómo comprabas los videojuegos. Así eran los típicos tiendas de... Que comprabas en los videojuegos. Y acá vienen los chidos. Mira estos eran los Atari. Cómo se jugaba antes. Y empezabas a disparar. Mira nomás. Y eran así. Esta era el... La diversión para nosotros. En aquel de los 80, 70. Este también existía. Mira nomás. Chula. El Pac-Man. En el Atari 800. Mira nomás. El Pac-Man era el clásico. Era como que... En aquel tiempo el Pac-Man fue que... Había revolucionado la forma de ver... Este... La tecnología. Mira nomás. Wow. Y luego ya empezaron a salir las chispas. Que los conocemos en Monterrey como las chispas. O las maquinitas. Mira nomás. Y le metes un Tokens. Ahorita nos dieron unas maneras. Vamos a ver si podemos... Hacerla. Pero mira acá hay todo. Te platican toda la historia completa. De todos los videojuegos. Wow. Realmente el que hizo esto tiene una tecnología impresionante. Una colección impresionante de videojuegos. Está ya después el Roblox. Está el Nintendo. El Nintendo. Super Nintendo. Mira nomás. Que podías pintar que era el Mario Paint en aquel tiempo. ¿Quién no se acuerda de este juego del Mario Paint? Ahí está el Sega. Ahí están todos los demás. El Mega Man. No manches. Acá está el Nintendo 64. Esto ya fue como que... Como que wow. El cambio de la tecnología. El Nintendo 64. El Nintendo 64 fue como que... El boom. Como que si no manches. Ya lo hacen tridimensional. Wow. Y lo... ¡Ey! Pero bueno. Vamos a seguir explorando. Wow. Esto es todo. Les vamos a mostrar cómo era una casa antiguamente. Así era una casa antiguamente en los años 70s, 80s. Que realmente se ponían una sala, un colcho. Y así eran las teles de antes. Eso era lo clásico en aquel tiempo. Y los cuartos de los niños era así. Pero mira. Vamos a jugar uno que me gustaba. Mira nomás. Tú te sentabas. Pero. Tú te sentabas aquí. Le ponías el de los patos. Agarrabas la pistola. Y esto es lo que hacías. Esto era lo clásico. Escuchar música. Acá. Y lo pum. Le pegabas. ¿Y quién no hizo esto? ¿Quién no hizo esto? Cuando no le dabas. Te acercabas y le dabas así. De trampa a la trampa que le decían. En aquel tiempo. Te acercabas y lo pum. Le dabas así. ¿Quién no hizo esto? Realmente me remontan a la... Me remontan a la... A la infancia. Mira nomás. Esto era lo clásico. Lo clásico de un joven adolescente. Que era poner unos pósters. Y esto. Este era lo ochentero. Mira nomás. Le dabas así. Con esta pistola. Wow. ¿Quién no se acuerda de esto? ¿Quién no se acuerda? Y escuchabas unas rolillas ahí. Y esto era lo... Lo ochentero de en aquel tiempo. Tener tu videojuego. La consola. Una cama. Con eso tenías para ser feliz. No tenías para más. Wow. Mira nomás estos. Mira nomás. Mira nomás. El Sega. El Super Punch Out. ¿Quién no jugó este? Mira nomás. ¿Quién no jugó este? Y... Este era un clásico. Jugar este. Yay. Todavía me acuerdo cómo jugabas. Gaby J. Yay. Mira. Jugar con este. Es un clásico esto. Mira. Retornarte a la infancia. Y a este le pegabas en el estómago y lo tumbabas. Este era el clásico. Mira te quería pegar. Y luego ya le dabas tú. Y luego te sale el turbo y le pegabas acá en el estómago. Te sale el turbo y lo pum. 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 Y luego ya pum. Túmbalo. Túmbalo. Y luego le tenías que hacer así. No. Estos eran los... Estos sí eran juegos verdaderos. Le picabas a los botones para recargar la energía. Y luego... Y luego le pegabas. Y ahí lo esperabas. Lo esperabas. Lo esperabas. Y lo pum. Ah. Me dio. Lo esperabas. Lo esperabas. Wow. Del 91 el Nintendo. Y pues están todos el Super Mario 3. Están todos prácticamente... Ay. Star Fox. ¿Quién no jugó el Star Fox? Mira nomás. Que jugabas con el joystick. Así agarrabas el control. Con esto tenías para jugar. Mira nomás. Ah. Está impresionante. Así lo jugabas. Con dos manos. Impresionante. El Street Fighter. Tenías el Mario Bros. Tenías el Sega Classic. El Sonic. El Sonic era la que corría. Estaba padrísimo el Sonic. Pero este es el clásico. ¿Quién no se acuerda de este? Del Mario Bros. Mira nomás. Tun, turi, tun, 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 tun. Ay. Ay. Ay, ya me mataron de abuela. No, hombre. Y este era otro. El Street Fighter. Este. Wow. Está... Hermoso este lugar. La verdad que sí vale la pena visitarlo aquí. En Frisco, Texas. Vale la pena sí. Sí visitarlo. Aquí en Frisco. Está un poquito arribito de Dallas. Como a una hora de Dallas, Texas. Pero sí vale la pena. Si estás cerca de Dallas. Pues aviéntate para acá. Créeme que vas en contra. Te vas a hacer... Te vas a sentir como si te estuvieran devolviendo a tu infancia. Y estos eran los juegos antes. Antiguos los juegos de mesa que existían. Los clásicos. O sea, los videojuegos hechos realidad. El Pac-Man y todo. O sea. No es como... Tenías formas de divertirte. No te aburrías porque no te aburrías. El Street Fighter en videojuegos y todo. Pero bueno. Ahorita vamos a entrar a un lugar. Donde vamos a poner las fichas. Pero... Vamos a ver si no... Si no me lo cortan por la canción. Pero vamos a ver. Esto era... Esto es lo que entrabas antes. En las maquinitas cuando te mandaban por las tortillas. Esto era. Nada más quiero que vean. Mira nada más. Esto era. Lo clásico. Cuando te juntabas con tus amigos. Esto era lo clásico. Esto era lo clásico. Pasarla aquí. Con música de Michael Jackson ochentera. Con música de Michael Jackson ochentera. Esto era lo clásico. Lo nice. No eran los bares. No era nada. Para un niño de la infancia era esto. Estar aquí en un lugar. Con todos los videojuegos. Y te juntabas con tus amigos y todo. Y en ochentero. O sea. Esto era lo clásico. En aquel tiempo. Que te juntabas en la época de los... Noventas. Que eran los noventas. Todo esto. Algo clásico. Era. Traer tu moneda. Incentarla. Y siempre se la tragaba el cabrón. Tragó mi moneda. Ahí está. Ya entró. Le tenías que empujar. Era. En aquel tiempo. En aquel tiempo tú escogías. Ser de vagos. Para que se asustaran. Era cruzar. Cruzar los dedos. Las manos así. Era de vagos. Era. Todavía me acuerdo. Esto era. Esto era de vagos. Era nomás. Esto era lo clásico. Antiguamente. Te devuelven a tu infancia. Bien difícil. Bien cañón. Era nomás. Chula de vagos. Así era. Clásico. Chula de vagos. 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 Wow, créeme que después de una maravillosa experiencia que vivimos en el museo del vídeo me devolvieron a mi infancia prácticamente es un lugar maravilloso que ustedes pueden visitar aquí en frisco texas a una hora más o menos de dalas y realmente se los recomiendo yo por mi parte me despido y seguimos en otras grandes aventuras adiós